La caja de un tráiler que transportaba hilos terminó incendiadas sobre la carretera 57. Los hechos se registraron en el kilómetro 192 del tramo Matehuala a Saltillo, donde se reportó un incendio de una unidad pesada, lo que provocó la movilización de los cuerpos de auxilio. Al sitio arribaron elementos de protección civil quienes trabajaron durante varias horas para sofocar el incendio, mientras que las autoridades viales cerraron uno de los carriles de sur a norte, lo que provocó tráfico lento en la zona. De acuerdo a información extraoficial, el tráiler cargado con hilo para calzado procedía del Estado de México y tenía como objetivo su arribo a la ciudad de Monterrey, cuando el chofer se percató del calentamiento en las balatas, lo que originó el siniestro. Trascendió que el chofer bajó el vehículo al acotamiento y al ver que rápido se incendiaba la caja, desprendió el tractor, colocándole en un lugar seguro, para posteriormente pedir el auxilio a las autoridades. El lugar quedó acordonado por las autoridades de la Guardia Nacional de Caminos, quienes tomaron el reporte y llevaron a cabo las investigaciones con el objetivo de adjudicar responsabilidades sobre los posibles daños a la vía federal. Jesús Valencia, Corresponsal, Zona Altiplano, Noticieros Canal 7. Gracias por ver el video.